Amigos, nuestra siguiente parada es aquí, he venido a visitar a mi amiga Samara en su pozo. Mentira, estoy aquí en la ciudad de San Pedro de York, exactamente en el museo de Antonio Raimondi, el famoso científico que visitó todo el Perú, así que acompáñame. Desde Trujillo tomas la empresa Entrafesa, que te va a costar solamente 10 soles hasta Pacasmayo, que está en San Pedro York. El de seguridad no está haciendo quitarnos la gorra porque tiene que estar seguro. Mira el micro, mira cómo maltratan las cosas. No es mentira. ¿Y Katy qué hace? ¡Holi! ¿Qué estás jateando? ¿Están viendo videos de qué? Solita, no va a llevar al baño, no va a llevar al baño. ¡Cocos al baño! ¡Hacemos al baño de pie, nada! Una vez que llegas ahí, en el mismo paradero, hay unas motos que te van a llevar baratito nada más a un sol, sol 50, hacia la plaza principal de San Pedro. Y hoy les vamos a mostrar el Museo de Antonio Raimondi, que se encuentra justamente al costado de la plaza. Y podemos observar, aquí se mantienen intactas todas las pertenencias de él, ¿verdad? Así es. Ese baúl, por ejemplo, que estamos viendo allí, están sus iniciales. Porque su nombre completo de Raimondi, Antonio Raimondi, es Giovanni Antonio Raimondi de Latqua. Pero ahí están sus iniciales, Antonio Raimondi de Latqua. Ese baúl lo acompañó en su expedición durante casi sus 19 años. Lo mismo que el trípode de bronce, es original. Porque Raimondi también, tenemos que saber de que Raimondi también dominó bastante la cartografía y la topografía. Y, casualmente, ya vamos a conocer otras salas donde puedan observar ustedes el magnífico trabajo cartográfico que nos dejó este sabio Antonio Raimondi. Él falleció a los 66 años en esta habitación. Él dejó de existir un 26 de octubre de 1890 a las 10 de la noche. Porque él llega, después de tener esa enfermedad, así como le había mencionado, él se radica en Guaraz. Sus hijos iban creciendo, paralelamente a las necesidades que tenía en su hogar, de ir implementando su enfermedad. Entonces, estar así, que en 1890, aproximadamente en julio, su médico cabecera, el doctor Cayetano Heredia, le recomienda un clima. Un clima benigno, un clima cálido, donde él pueda no recuperarse, sino pueda prolongarse, porque ya sufría y estaba desfaciado. Claro, que San Pedro tenía el clima ideal, sí. Claro, San Pedro siempre se caracteriza por tener un clima, como puedan mostrarlo aquí. Ustedes, a pesar del cambio climático, siempre se siente su calor, el calorcito aquí en San Pedro. Así que Raimondi decidió. Y si yo tengo un amigo en San Pedro y yo, Alejandro Rigoni, y voy a vivir. Así que decidió vivir con el Virita, su última hija, y Rigoni le concede esta habitación. Hace una gran fiesta, al recibir a sus amigos, alguien que iba a vivir aquí. Pero lamentablemente, no duró mucho, solamente tres meses de vida, como lo había mencionado. Afortunadamente, 26 de octubre, 26 de octubre, 26 de octubre, 26 de octubre, 27 de octubre. Realmente un punto muy importante dentro del museo. ¿Qué te parece si seguimos haciendo el recorrido? Vamos, vamos. Bueno, esta sala se denomina la sala cartográfica. Y gracias también a un sanpedrano, nuestro amigo, el ingeniero Zendeno Guagui Cochea, que en el 2012 fue la Presidente de la Sociedad Geográfica de Lima. Entonces, gracias a él, se hizo las coordinaciones. Y se implementó esta sala, denominada la sala cartográfica. Y le ponemos su gran trabajo, el Perú que conoció Raimondi en 1870. Miren la magnitud y la grandeza de este territorio nacional. En el transcurso de los años, hemos venido para el territorio, pero este es el Perú que conoció Raimondi. Y todo esto que ustedes ven aquí, lo tenemos acá, por departamentos, ¿no? Este es un trabajo que nos dejó la Sociedad Geográfica de Lima. Claro, Raimondi dedicó hace todo un tiempo de su vida a viajar por el Perú. Un conocimiento muy grande en cuanto a la geografía del país, ¿verdad? Así es, acá como vemos, fue bastante minucioso. Quebradas, cordilleras, ríos, poblaciones, todo estaba registrado. Y gracias a sus famosas libertas de viaje. Esa libertas de viaje es que hasta el momento se le conoce 56 libertas de viaje. Esa es la libertas de viaje que permitieron a nosotros o a los estudiosos de poder compartir y de poder aprender más de la relación a este gran hombre. ¿Y el Perú que es el único lugar en el que se cuenta con tanta información acerca de este personaje de Raimondi? Bueno, sabemos que son tres destinos, bueno, tanto Lima, Guaraz, que ahí él radicó, se casó con Adela Loli, y San Pedro de Dios, que vino a fallecer. Pero tenemos entendido de que hay una provincia que se llama Raimondi, en Guaraz, pero solamente de nombre. Los museos que existen dedicados a la ciudad de Raimondi es el que se encuentra en la ciudad de Lima, y este es el segundo museo. ¿En Guaraz y para puya, Raimondi también? Claro, casualmente esa planta fue el motivo por lo cual, cuando él era muy joven, hubo una exposición botánica en el jardín de Milán, porque él es milanés, nació en Milán, Italia, en 1824, que él le permitió, y desde ahí comenzó a nacer esa similita de conocer el Perú, porque él quería, él preguntó a los organizadores de dónde provenía esta planta, y le dijeron que era de los panes del Perú. Desde ahí, desde muy joven, él tuvo las ganas intensas de poder, de querer conocer el Perú, y lo logró. Ser minucioso para el turno de Raimondi, y esto es minucioso para poder escribir estas libertas de viaje, le permitieron a Raimondi poder registrar flora, faunas, minerales, arqueología, en este caso también la cartografía, la topografía, y también hay un detalle muy importante de que Raimondi nos dejó, no solamente fue un investigador, sino que participó activamente en la guerra con el Pacífico, Perú, Chile, pero no participó en armas, sino que él analizó y mejoró la fórmula peruana para darle mayor efectivo a los alumnos. En aquel siglo, era la fiebre de la venta del guano salite, pero, y nosotros como peruanos no sabíamos en aquel entonces, de dónde provenía esta talite, este abono natural, y Raimondi vino, certificó, ¿no?, y desde que Raimondi certificó, se conoció por fin de que el guano provenía del alto de los experimentos de las arqueologías, o sea que también Raimondi, dejó de una huella muy grande en el conferuano, en las autoridades de aquel entonces, y certificó porque no sabía, entonces éramos muy, no había un estudio científico que les permitiera ver dónde convenía esta talite. Claro, fue otro gran aporte de Raimondi, me dijiste que hay 56 agendas, ¿ustedes contaron? Unas 56 libretas de viaje, ¿no? 56 libretas de viaje. Antonio Braz, que fue el primer ministro de la Mugente, hablaba mucho de él, hablaba mucho de Raimondi, entonces, por todo lo que le he mencionado, fue denominado un profesor Salvo, ¿no? Y él era un científico muy aficionado, pero más que un aficionado, nos vino a dar cátedra, que sin ser peruano, y por conocer más que nosotros. Y valoró mucho los recursos del país. ¿Qué te parece si seguimos por aquí, por el museo? Marguín, continuamos aquí. Estamos en la sala de acuarelas de Antonio Raimondi, veo muchas especies de flora, ¿aproximadamente cuántas especies descubrió Raimondi? Mira, exactamente, aún se siguen descubriendo, porque, por ejemplo, lo que tenemos aquí, en esta sala de dominar, para temporada, que se hace un montaje, de exposiciones, sean fotográficas, pero lo que pueden ver a ustedes, son similadas a acuarelas, es decir, ya restauradas, a su totalidad, porque son híromos bastante deteriorados. Esto, lo que se ha podido registrar, lo que tenemos, hasta el momento, aquí en San Pedro de Yó, son de las diferentes plantas, que han encontrado, ya tiene la costa, de las tiras de la selva, por ejemplo, podemos ver el cacao, que sabemos que el cacao, es en la selva, también hemos tenido, también lo que es el café, y otras plantas, también, que sean ornamentales, o también frutales, también, que pueden ser registrados, por rimón, pero exactamente, no se tiene, bien, porque los minerales, claro, con cientos y cientos, de minerales, que es el que, podemos ver que, con mucha precisión, ha dibujado, realmente, una genialidad, esto, él, al parecer, desde el piafó, porque fue muy poco, multidisciplinario, también, pero él, fue que dirigía, todo, con perversos, se dice, que a su nivel, de la selva, fue dibujado, cuando los rimón, y sus famosas, acuarelas de rimón, ¿no? todo un arte, realmente, nombre científico, nombre común, tanto en flora, como también en ave, también tenemos que poner, aquí en ave, en la tarde siguiente, esta sala temporal, se denomina, la sala temporal, segundo para casmario, que la financió, parte del proyecto, del 2005, pero, aquí también, hacemos talleres, de índole turístico, cultural, y en esta sala, o como hacemos, un pequeño historio, ¿no? solamente, esta sala de minerales, la sala de minerales, donde podemos apreciar, en estas bitrenas, estos minerales, que fueron parte, de su colección privada, de Antonio Raimondi, como voy a repetir, que han sido donados, por nuestro principal benefactor, Héctor Ayurón, de Mar, y como pueden observar, ustedes, que no solamente, hay minerales, sino también, las acuarelas de las aves, y el registro, de minerales, a puño y letra, de nuestro sabio, Antonio Raimondi, también lo que resalta, aquí, podemos ver, en esa caja de cristal, es que entre los ríos, de Guayaga, y Moyo Bamba, este, Raimondi, descubrió, y encontró, una mandíbula, de nuestro hombre socializado, entonces, que está también, en su libro, está registrado, en su libro, en el Perú, y parte de los fósiles, que nosotros, tenemos bajo custodia, estamos en la sala, arqueológica, en el museo de Raimondi, podemos ver, una serie de objetos, aproximadamente, cuantos son? Bueno, entonces, tenemos mucho más, lo que nos falta, son vitrinas, que nos permitan, mostrar, los propios de los perros, aquí, esta sala denominada, la sala arqueológica, que viene cierto, las lábitas, que vemos aquí, no, 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 sino, que, Raimondi, sino, que, este, algunos, sanpedanos, en buena voluntad, han ido donando, este, donando de amor, que presento, estos son los libros originales, tengo, tomo una pausa, perdón, estos son los originales, de Raimondi, nosotros tenemos, el honor de tener, los originales aquí, uno de los tantos, que también puede tener Raimondi, ya se ha hecho réplicas, se ha reproducido, cópia de los originales, y que se pueden encontrar, en las bibliotecas, pero, estos son los libros, el Perú, usted lo hará, escuchado de niño, que el Perú es un mendigo, que es el Monco de Oro, claro, si, es una frase, si, se ha escuchado, conocida y reconocida, pero, hay historiadores, y personas, que han estudiado, su vida y obra, de un hombre, de este sabio, y, ni siquiera, ni en sus libros, ni en sus bibliotecas, de viaje, ni en sus monografías, se ha podido encontrar, esta palabra, por lo tanto, se ha determinado, lo que dice aquí, Raimondi, no dijo, que el Perú, es un mendigo, si no está bien, muy importante, porque en los colegios, no, dicen esa frase, dijo Raimondi, no, que ya se alusiona, que muchas veces, no valoramos, lo que tenemos, tendríamos, para explotar demasiado, pero, punto importante, él no lo dijo, no sabemos quién lo dijo, entonces, no sabemos, en qué años, él pudo, bueno, decir, pues, que yo menciono, pero, fue un rumor, entonces, en todo caso, si, él quería tratar el Perú, como parece, que me dio, claro, es un majestuoso bosque, en Ayacucho, llega hasta 12 metros de altura, y bueno, es una hermosa planta, yo recuerdo, que fue un viaje a Guaraz, es inmenso, cuántos metros, más o menos, 12 metros, aproximadamente, 12 metros, pero de 12 metros, ¿no pasa? o hay, no, es lo más alto que ha podido, es el tope, agradecer a ustedes, porque, y quiero, en nombre de la Municipalidad Provincial, en nombre del señor Alcalde Provincial, invitarlos, a nuestros hermanos de Lima, Trujillo, Chilayo, de todas estas regiones del Perú, a que visite San Pedro de Lloc, que San Pedro de Lloc, tiene historia, tiene cultura, tiene naturaleza, tenemos bosques, humedales, zonas arqueológicas, hermosas playas, una gastronomía, ni qué hablar, tenemos los muchísimos tamales, en el mundo de San Pedro de Aras, y vamos a conocer, y vamos a comer, nos va a invitar las comidas, ha dicho Marvin, y no nos dejaba ir Marvin, sin explicarnos acerca de esta sala, que bueno, no tiene que ver mucho con la vida de Raimonti, pero que también está, no, hay datos importantes, interesantes, papá. Sí, si bien es cierto, esto solamente está prestadito, nada más, ya habrá otros proyectos, que nos permitan también, otras casas, para poder mostrar, no solamente el patrimonio cultural, arqueológico, muebles, sino que también nos permita, ni tampoco la vida de Raimonti también, sino a nuestros personajes, tanto ilustres, como nuestros héroes nacionales, y San Pedro y yo tenía la suerte, de tener un gran hombre, un personaje, que casi muy poco se le conoce, pero que los historiadores, siempre, a ese agosto de 1824, hubo la batalla de Junín, y que resaltan el nombre de este gran personaje, que fue San Pedro. Claro, aquí podemos observar, los historiadores de los ústeres de Junín, ¿verdad? El personaje que estás hablando es? José Andrés Razuli Esteves, simplemente para abreviar, de quien fue este gran hombre, es un héroe nacional, nosotros sabemos, de que el 6 de agosto de 1824, se desarrolló esta batalla de Junín, entonces, el Razuli fue encomendado, con un batallón de la caballería, de Junín, fue el segundo, en el mando de este regimiento, que estuvo, en las pampas de Junín, en una meseta, en una parte alta, observando, como nuestros hermanos, peruanos, eran abatidos, eran, con sable en mano, los enemigos, le daban muerte a nuestros hermanos peruanos, le daban perdiendo, así que el general Lamar, ordena, manda un emisario, y le ordena, a Razuli, que le diga a su superior, de que se retirara, la acción heroica de Razuli, no fue solamente, en desobedecer, porque a él se le conoce, como el soldado desobediente, pero, la ironía, las ganas, de poder, de poder, tratar de defender a sus hermanos, él cambió la orden, él sabía, que si cambiaba una orden, iba a ser fusilado, porque en aquel entonces, un desacato, una desobediencia, de un jefe inmediato, era paredón, era fusilamiento, pero él sabía de eso, entonces, el emisario habla con Razuli, y Razuli le dice a su superior, de parte del general Lamar, de que atacáramos, cuando había recibido la orden, es al contrario, es que también, es un acto de valentía, no retirarnos, imagínate, teníamos que lucharla hasta el final, el general Lamar no estaba, en ese momento, pero él estaba en el campo, él estaba observando, cómo estaban haciendo, estaban asesinando, sus hermanos peruanos, así que él, decidió cambiar la orden, y como vemos, en esa pantalla, bajó, con sable en mano, José Anderrazuli, con su jefe, y con todo su batallón, y atacaron, a los enemigos, que estaban, ya haciendo, que los peruanos, se refrieguen, entonces, los enemigos, que estaban, se dan cuenta, que la caballería, baja y contraataca, a ellos, y los peruanos, que ya estaban huyendo, se percataron, que los peruanos, sus hermanos, estaban al otro extremo, así que ellos regresaron, y los enemigos, quedaron en medio, entonces, esa acción, esa desobediencia, decisiva, que tuvo este gran hombre, no solamente, nos dio, la victoria, sino también, nos dio realmente, a recién, no el 28 de julio, de 1821, sino que también, en aquel 6 de agosto, de 1824, recién fuimos, desligados, de aquel yugo, español, que nosotros tenemos, la independencia, así es, así es, el 28 de julio, de 1821, se proclamó, y el 6 de agosto, realmente, si fuimos, libres, por siempre, realmente, y su acto, heroico, heroico, que tuvo Razzoli, fue resaltado, no solamente, en nivel nacional, sino también, en los países hermanos, casualmente, la mar, reúne a todos los generales, después del 6 de agosto, y solamente, le dijo tres palabras, a los, yo debo de fusilar, tenemos un hermano, pero gracias a tu desobediencia, obtuvimos la victoria, habrá sudado, Razzoli, que a veces, sí, es bueno ser desobediente, no, en estos casos, así es, casualmente, y nosotros resaltamos siempre, el nombre de Razzoli, casualmente, hay una institución, que lleva su nombre, y cada 6 de agosto, cada 6 de agosto, de cada año, nosotros, rendimos homenaje, hacemos actividades, hacemos toda una semana, patriótica, actividades, un gran desfile, despliegue de autoridades cívicas, de autoridades políticas, de autoridades policiales, militares, inclusive, hacemos, una misa, en honor a este gran hombre, este hombre no falleció, en la batalla, él falleció, casi a los 91 años, tal así que, una pequeña historia, nada más sobre él, se dice que cuando los españoles, aquí, en la expedición, Inch, invadió la provincia de Pacasmayo, los chilenos, perdón, entonces, en la 2 de mayo, es decir, la calle principal, que nosotros estamos aquí, en el Museo Raimondi, pasó y vivía aquí, en esta calle, a unas 5 puertas, y el único, la única casa, que no ponía un candil, que era una orden del clinch, era la casa de Razo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos sabían, de que Razo, era un excombatiente, y tenía un grado, honorífico, pues no, lo respetaban, los chilenos, al señor, ya era mayor, decían que ya era bien renegón, por la edad, eso es cuando pecas, ¿verdad? y ese es el hombre, casualmente, su patriotismo, duró hasta sus últimos días, porque sabemos, que cuando, le correspondía, a los soldados chilenos, si él falleciera, rendirle homenaje, y enterrarlo con honores, pero él dijo, a su hermano Santiago, le encargó, si yo fallezco, llévame en la madrugada, a solas, y no permita que estos, chilenos me entierren, entonces, su hermano Santiago, le obedeció, y cuando pasan los días, los chilenos, le dan, le echan de menos, ya Razo, y estaba enterrado, porque él, Razo, y su patriotismo, no le permitía, que los chilenos, su orgullo, también, tuvo una batalla, con los chilenos, otro dato importante, acerca de un personaje, Razuri, que no muchos conocen, ahora sí, lo prometido, deuda, no vas a seguir, por aquí, llevando, a los lugares, que aquí en San Pedro, obviamente, un punto importante, al Museo Raimondi, antes de terminar, a nivel nacional, se conoce San Pedro, como en tierra de los peñones, y que es el peñón, los creadores, la Asociación Nacional, de creadores de caballos de paso, de la provincia, Pacalmayo, Chepén, y Valle de Quintepenque, y a nivel nacional, usted se va, a cualquier concurso, de caballo de paso, ya sea en Arequipa, en Piura, le dicen, el peñón sanpedrano, el peñón sanpedrano, sirve para darle, no solamente, confort, y elegancia, sino que también, le permite, acondicionarse bien al chalán, y solamente, se hace acá en San Pedro, esta es la alfombra, entre la montura, y el chalán, solamente se hace en San Pedro, su elaboración dura, entre tres y cuatro meses, y su costo, es aproximadamente, de mil setecientos dólares, solamente venden, el peñón aquí en San Pedro, bueno, también lo llevan, a nivel nacional, pero de aquí, es el origen, ¿verdad? el origen nativo, es de acá, del peñón sanpedrano, usualmente, el material, es dana retorcida, teñida, y sabemos que el chalán, usa ropa blanca, y jamás se, claro, si hemos visto, las exhibiciones, de caballos de paso, y todo eso, y le da mucha elegancia, sobre todo, como me dice, ¿verdad? el peñón sanpedrano, es nuestra artesanía, exacto, no podíamos salir de aquí, sin ese dato importante, ahora si vamos a continuar, por acá, por San Pedro de York, así es,